Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Un segundo que me siente bien, vale, bueno, este vídeo es el vídeo de presentación de una nueva, de una nueva lista de reproducción, donde vamos a meter todos los vídeos, aquellos de aquella parte de matemática discreta que tengan que ver con aritmética elemental discreta, yo la llamo así, bueno, en realidad se llama aritmética elemental asociada a matemática discreta, pero vale, da igual. Normalmente yo lo suelo llamar aritmética modular y lo metía todo aunque no tuviese nada que ver y aritmética modular fuese únicamente un apartado de todo el tema, pero da igual, pero eso ya son temas de viejos. Simplemente os voy a explicar qué contenido vais a encontrar en esta lista de reproducción, para los que os gustan las listas de reproducción. Aquí vais a encontrar básicamente lo que es simplemente el significado, la definición del concepto de anillo, el concepto de ideal. Luego haremos algoritmo de Euclides, ya tenemos algunos vídeos de algoritmo de Euclides, pero aquí nos vamos a basar más en las demostraciones, en ejercicios no tan, a lo mejor, no tan prácticos y sí que más teóricos, con más demostraciones, con más cosas, pues más matemáticas, por decirlo de alguna manera. Luego ejercicios con números primos, sobre todo lo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo, nos centraremos mucho en demostraciones con números primos y etc. Luego tenemos aritmética modular, que es hacer lo de la división euclidiana, que lo cogeremos de aquí y básicamente haremos módulos, restos, etc. Espero que se vea bien, porque desde que he desplazado la cámara es como que se ve un poco raro, todo un poco raro. Tengo que grabar por el día en vez de por la noche. Luego haremos inversos de módulo n, un apartado muy pequeñito, luego teorema chino del resto, ¿vale? Y luego el teorema de Euler. Sobre todo nos vamos a centrar más en este, este, este y este tema, ¿vale? Quizás este es el que menos de todos los que nos vamos a centrar. Este dedicaré un vídeo 2, como mucho un vídeo 2. Aquí a lo mejor hacemos, pues no sé, pero bastantes, 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 un vídeo 2, no sé cuánto puedo, no sé, a lo mejor 5 vídeos. Y de aquí, pues depende, depende de cómo me sienta inspirado. ¿La lista de reproducción va a ser únicamente de esto? No, no va a ser únicamente de esto. También vamos a complementar el temario con, si por cualquier cosa lo queréis ver, yo mis vídeos, muchos ejercicios, los saco de aquí, de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Están muy bien resueltos. Hay algunos que están, bueno, que hay algún error, pero básicamente, o sea, el 90% de todos estos apuntes están perfectos. Yo creo que lo explican muy, muy bien. Lo único que pasa es que es como todo, en matemáticas, pues como no hay una biblia, no hay unas normas exactas, pues cada uno hace las demostraciones y hace muchísimas cosas, pues como le parece. Y a lo mejor, pues sí que encontramos que las cosas que hacen aquí, pues no se asemejan mucho a lo que nosotros vamos a hacer aquí, o en clase vosotros hacéis y todo esto. Pero sí que mucho, mucha información la contrastaré con apuntes de la Universidad de Cádiz, porque considero que es una de, dentro del campo de la matemática discreta, está muy, pero que muy, muy bien. Pero no vamos a añadir temario de aquí a lo de aquí. Aquí simplemente me voy a centrar en los conceptos y en el temario que da la WIP, que es en mi universidad, ¿vale? Luego, pues ya haremos más cosas y todos esos vídeos que haré con los apuntes de la Universidad de Cádiz, los pondré en la lista de reproducción de matemática discreta y alguno que encuentre interesante, pues lo incluiré aquí. Pero ya está, básicamente es eso, ¿vale? Este vídeo es meramente informativo, ya lo habréis visto. Así que si tenéis, bueno, pues alguna petición de ejercicios tipo esto, pues me lo hacéis llegar. Ya sabéis cómo soy, que yo estos vídeos los grabo, por deciros, por daros una fecha, hoy estamos a día 2 de diciembre del 2016, ¿vale? Este vídeo a lo mejor lo veis en 2017, o sea, en 2016 seguro que no. Así que imaginaros, claro, me comentáis este vídeo y yo a lo mejor ya estoy haciendo vídeos de cualquier otra cosa. Y entonces, pues claro, yo tardo muchísimo en subirlos porque no los subo desde mi casa, porque el internet, no es que sea malo, pero, por ejemplo, el internet de subida de la universidad es un vídeo, para que os hagáis una idea, un vídeo de 2 gigas tarda unos 5 minutos en subirse. Un vídeo de 2 gigas, ¿eh? Y en un internet corriente de casa, como puede ser el mío, de 50 gigas, uy, 50 gigas, perdón, 50 megas, un vídeo de 2 gigas puede durar perfectamente entre unos 60, 90, 90 minutos buenos. Y claro, la diferencia es muy, muy grande. Por lo tanto, yo grabo todo lo que puedo, me llevo el disco de la universidad y me paso, pues, toda una tarde subiendo, pues, a lo mejor, yo que sé, 50, 60 vídeos y los programo para que se vayan subiendo poco a poco. Pero bueno, eso ya lo sabíais de todas maneras, así que nada, chicos, me he alargado ya demasiado, es que soy un pesado. Venga, chicos, un besito a todos, los quiero y nos vemos en el próximo vídeo.